Bienvenidos amigos y amigas de XU, hoy día nos encontramos con Carlos de Samsung, bienvenido Carlos Un gusto amigos de XU Vamos a revisar este microondas que le vemos que es súper práctico y lo que nos llama la atención es que estos tienen 10 años de garantía, ¿cierto? Correcto, manejamos lo que son 10 años de garantía en la parte interna de nuestro microondas Así es que vamos a revisar y quédate hasta el final Algo que nos preguntan nuestros clientes es en dónde tiene la garantía de los 10 años, ¿cómo aplica la garantía? La garantía se aplica directamente en la parte interior de nuestro nombre de microondas Es básicamente el diseño interior que es de cerámica, la cual tiene 10 años de garantía O sea, a ver, vamos a abrir el microondas en esta parte de aquí Correcto, en la parte interior ya que es de un material que es de cerámica la cual es de mayor limpieza, fácil acceso y adicional de mayor durabilidad Ya, ok, ahora esto de aquí vemos que este es un microondas un poco más compacto ¿De cuántos litros es este? Estamos hablando de que es de 23 litros de capacidad Ah, y entonces es así, digamos, súper práctico porque el plato también es pequeño Para un plato de comida normal Samsung piensa en todo tipo de cliente, entonces se adapta a la necesidad del mismo Una persona sola, una pareja y se adapta al todo espacio de nuestra cocina Ah, buenísimo Ahora, dentro de esto de lo que vimos que tiene esto que es el reloj Aquí en la parte superior y un panel, en este caso digital Dentro de este, lo que me llamó la atención es este que dice de autodescongelado ¿Ese cómo funciona? El autodescongelado nos permite a nosotros tener un control de descongelamiento óptimo En este caso, evitamos el tener que cocinar en agua caliente, por ejemplo, alimentos congelados para la hora del almuerzo Entonces, con el microondas podemos proceder a tener un descongelamiento controlado con una temperatura mucha más óptima Y así evitar la pérdida de los nutrientes y el sabor original de nuestros alimentos Ahora, algo que interesante que veo que es mucho más compacto este menú de aquí Y tiene esta opción también, esto de aquí que no sé qué es Es básicamente una función de eco La cual nos permite a nosotros tener un mayor control de la luz o de la conexión eléctrica en nuestro producto En la cual nosotros podemos presionar y se apaga lo que es la luz LED Y así ahorramos lo que es una mínima cantidad de energía O sea, que también nos ayuda a ahorrar un poquito de centavitos más Correcto, sí Ah, buenísimo Y lo podemos activar de igual manera para tener un control de la luz Ahora, dentro de esto, ¿cómo, digamos, yo no he tenido núcleo en microondas? Si es que yo no he tenido núcleo en microondas, ¿cómo hago para utilizarlo por primera vez? En este caso, bueno, nosotros tenemos lo que es la opción de colocar lo que es 30 segundos Como una cocción sencilla En la cual nosotros podemos seleccionar 30 segundos y se marca en nuestro panel Y le damos lo que es de inicio Y automáticamente procede a hacer el calentamiento Ya, ok, y de ahí van sus 30 segundos, se calentó y me lo compro Correcto Así es fácil Ah, súper fácil Yo me imagino que es para pausar o cancelar en este caso Y aquí tiene esta que dice vegetales frescos, cena congelada, papas Son ya predeterminados Sí, como nos marca el panel, son cocciones instantáneas Es decir, yo selecciono lo que es, por ejemplo, vegetales frescos Es, por ejemplo, para el tema de legumbres, vegetales En este caso necesitamos tener una cocción inmediata, rápida Y lo podemos hacer sin ningún problema O sea, ¿es más que una cocción? ¿Sería un calentamiento? Correcto Ay, o sea, ¿porque no puedo cocinar o sí puedo cocinar? No, en este caso tiene, en algunos, en el caso de algunos alimentos Podemos tener una cocción determinada Pero la idea principal es un calentamiento de nuestros alimentos Ya, o sea, digamos, ya podemos hacer ciertos experimentos aquí Correcto Ahora, algo que sí me gustó de este modelo Es que tiene este marco Que es totalmente de acero inoxidable Tiene esto Que es prácticamente en color negrito Imagino que se enciende y se puede ver Correcto Se puede ver el interior de nuestro horno microondas Y es totalmente negro por fuera Así es que el diseño está súper chévere Muy bien, gracias Carlos por toda esta información Un gusto poderles ayudar, amigos Muchas gracias por quedarte hasta el final Y recuerda que si es que te gustó Tener este microondas en tu cocina O regalarlo a alguien Puedes visitar nuestra página web Kisoo.com.es O también visitar en nuestras tiendas físicas En Quito y Guayaquil Te esperamos Solo en Kisoo De la fábrica a tu casa